lo que no te dicen cuando empiezas un negocio nuevo raza nadie te dice esto lo que vas a batallar vas a batallar mucho vas a tener mucho estrés tus tiempos libres con tus amigos familia amistades se te va a ir temporal pero se te va a ir si eres responsable con tu negocio si eres de que estás ahí metiéndole 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 todo el tiempo cien por ciento ni cien por ciento mil por ciento tienes que meterle de ganas porque si no no sales adelante tienes que igual el ejemplo mío yo empecé de negocio de comida ahorita de hecho ahorita estamos en estamos trabajando pero como ahorita tú sabes hay todos negocios que hay tiempos que está tranquilo y luego más tarde se viene la gente así que aprovecho ahorita para hacer este vídeo con ustedes para explicarles igual tratando de hacer más vídeos más frecuentes porque tengo un poquito abandonado el canal de youtube porque han dado muy ocupado tengo mucho que platicarles pero vamos a empezar en este vídeo las cosas que no te dicen cuando empiezas un negocio es muy estresante no crean que es fácil es todo todo lo todo lo bueno es todo negocio es estresante por lo que voy a decir les digo les voy a dar el ejemplo mío verdad yo empecé negocio de comida así se llama la la traila la la el nombre que le puse sin birria pueden ver para empezar no vas a comprar por el si quieres empezar tu negocio de comida no es como sea bien bien padre en chingón vas a ir a daces que yo voy a comprar una traila me voy a poner a vender comida y pum pum y todos van a venir y está bien rica mi comida y aunque sea con toda su madre la comida raza aunque esté bien rica la comida no importa si compras todo te pones y pones a venderte la gente no se va a parar porque porque es una traila nueva no no te conocen no saben ni quién eres te vas a parar en un lugar raro en una esquina en un gas station en una frente de una casa en un parque te puedes ir a parar en muchos lugares la gente no se va a ir contigo porque no te conoce así que lo que tienes que hacer cuando empiezas un negocio de comida o así sea de plomería de carpintería lo que sea necesitas publicidad necesitas publicidad es lo que necesitas déjame prendo la camioneta porque la tenía apagada y ya está poniendo calientito aquí adentro la camioneta un minutito ahí está más tal clima así ahí está más a gusto bueno tienen que hacer todo eso raza porque la gente no los conoce y no se van a parar y y aunque tú sepas y la verdad ya ves que hay trailes que venden comida bien rica pero no 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 le hacen publicidad no tienen ni páginas de de internet social media que les a eso te ayuda bastante lo primero que tienes que hacer cuando vas a empezar un negocio normal fíjense les voy a decir esto y de ahí se van a basar al estrés y a todo lo que les dije al principio del vídeo primero que nada cuando vas a comprar una traila para vender comida nieve raspas antojitos tacos flautas lo que quieras vender en una traila móvil vas a necesitar pagar una buena feria primeramente mientras si tienes el dinero en efectivo cash que a todo dar verdad pero si no es el caso tuyo vas a tener que financiar correr tu crédito probablemente va a tener que dar un porcentaje de enganche que corre aproximadamente entre 1500 a 3000 3500 depende el precio de la unidad que vayas a agarrar después de ahí ok ponle ya pasaste todo el proceso de financiamiento ya la pagaste o si tienes el efectivo dices vistes el al 10 por ciento 15 20 por ciento que te piden cuando la vas a comprar primero una traila de cualquier tamaño cualquier dimensión con las especificaciones que tú les dijiste a la compañía que te la fabricaran ahí va otra esa bueno ya tienes todo aclarado ya tiene la feria está financiado ok ahora el estrés bueno viene ya pasaste es un porcentaje del estrés que es tener un negocio de comida que yo no he visto vídeos así que como lo que le estoy diciendo yo no planeé no escribí nada nomás estoy diciendo lo que tengo ahorita y lo que he vivido yo de experiencia con este negocio bueno me viene la otra la otra es la compañía con la que estás fabricando tu traila tu remolque de comida tienes como responsable tú como futuro dueño de negocio tienes que estar yendo con ellos aproximadamente de dos a tres veces por semana ponerles gorros y necesito una actualización de mi traila necesito 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 una actualización porque hay muchas compañías que les vale madre perdón por la palabra pero les vale pura madre ellos mientras que resten recibiendo el dinero a ellos no les importa ellos te van a dar pretextos de que se atrasó esto que le pasó esto que no me llegan unas partes que no me llega a la plancha que no me llega un refri que no me llega el extractor de humo el sistema contra incendios etcétera hay unas compañías que si son muy responsables y a lo que te dicen pum 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 te dicen en cuatro a seis semanas te la entrego y te la entregan hay otras que como mi caso que como la que yo compré que pueden ver aquí en el fondo atrás pasándola a la ventana se tardaron seis meses y me dijeron que era de cuatro o seis semanas más fíjense el tremendo estrés que tuve yo cuando recién compré esta unidad que es la primera primero dios voy a comprar otras más adelante bueno después de ahí tienes que estar yendo ok pongámosles que es un 50 50 que te fue bien te la dije te la entregaron en seis semanas máximo y si te fue mal te la van a entregar a ya de dos tres cuatro cinco meses dándote excusas de que esto pasó de que esto lo otro lo otro ido más en eso pongámonos que se tardaron un ejemplo o da tres meses y medio cuatro meses en entregarte tu trailer por x razón tú tienes el dinero la estás pagando o la financiaste y ellos ya recibieron la feria digo a ellos las compañías se les vale madre todo el estrés desde tu primer pago que diste desde que te pasa la parada escondidos en la oficina a que hasta cuando diseñaste la trailer las dimensiones etcétera te la están fabricando pasaron ya tres meses tres cuatro meses me estoy exagerando ya de tiempo verdad todo el estrés que llevaste en ese tiempo porque esa compañía te dijo que te la iban a entregar en cuatro a seis semanas y no fue así te dieron excusas 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 eso te crea mucho estrés mucho estrés porque tú tienes tu trabajo común y corriente de ocho a diez horas de trabajo estás matándote trabajando cortando yardas lavando carros haciendo trabajos de cemento lo que sea necesario como mexicano uno o de donde quiera que sean ustedes uno le madre a y trabaja mucho para esforzarse y hacer los pagos puntuales para que esas compañías a veces te queden mal ese es un estrés verdad porque uno está estresado que ya me no voy a empezar mi negocio y me dijeron que tal día va a estar lista y madres todavía le falta tres cuatro semanas más si tú ya tenías planeado salirte de tu trabajo al cien por ciento de allá y dedicarte al al negocio de comida al cien por ciento y darle 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 verdad pero no es así por x razón pero bueno pongámoslos ok ya pasaste todo ese estrés es que es el dos o tres cuatro por ciento de estrés poquito que vas a llevar apenas y apenas te la estaban armando la traila apenas te armaron la traila ya la pagaste pongamos que ya la pagaste cash ok ahora vamos que ya te la entregaron te hablan ella está tú traes la lista vamos a entregártela ven a recogerla tú vas todo emocionado con tu familia te entregan los papeles el título o te entregan a veces con todo y placa si tú escogiste esa opción si no tú vas personalmente y saca las placas depende el caso de cada persona gancha la traila con tu camineta bien a gusto bien contento tomas fotos vídeos y siempre siempre cuando vayas a ver tu traila una cosa se me pasó decirles siempre que vayan a ver su traila o su negocio futuro cuando alguien se las está armando siempre tomen fotos y vídeos de todos lados y especialmente de los números de serie siempre tomen número fotos todo el tiempo que vayan por si llegan a hacerle un cambio y tú no lo autorizaste o le cambiaron los números de serie nunca sabes aquí tiene las pruebas en el teléfono grabado y en el teléfono sale la locación donde estaba donde tomas el vídeo la hora y el día bueno ya este siempre hagan eso después de eso ganchas la camineta con el remolque te la llevas a tu casa más bien contento ahora otro estrés tu traila va a necesitar luz van a necesitar luz en tu casa si es de las traes las que no la dejas en un lugar estacionado y tiene luz el 100% si no es tu caso y es el caso de que sabes que necesitas hacer otro gasto aparte pongamos que la traila te salió en 35 mil dólares después de ahí que vas a hacer pagarse los 35 mil dólares con todo el equipo la chingada lo que quieras ok te gastaste 35 y me estoy yendo bajito yo me gasté casi 50 mil dólares en esta con el equipo y todo lo que le he instalado actualmente verdad le instale el sistema de cámaras de seguridad un montón de cosas ya rato les explico no quiero el vídeo demasiado largo porque luego lo voy a hacer en segunda parte ok llegas llegas a tu casa conecta la traila digo desconecta la traila la dejas en tu casa enfrente o a un lado si tienes un terreno grande ok ahora vas a necesitar hacer otro gasto que te van a gastar si conoces a alguien que sea un electricista toda madre te va a echar la te pueden echar a mano y vas a necesitar comprar una conexión con el cable para 220 voltios que te tienen que instalar en el en el en el cómo se llama esa cuando están todos los fusibles de la casa a un lado en el panel del le vamos a llamar el panel donde están todos los fusibles de la casa verdad de la del boiler de la estufa de los cuartos y la chingada verdad de ahí se tienen que agarrar poner un cable con una conexión hembra de 220 voltios como el estilo como la de la secadora que es de 220 voltios ahora vas a necesitar y te gastaste ya unos me estoy yendo ahí más o menos alto 250 dólares ya con las partes compradas y alguien instalado a lo lo mejor te cobramos 100 dólares 150 no sé verdad disculpen después de ahí que vas a necesitar un montón de cosas todavía déjenme les voy a dejar la este vídeo hasta la segunda parte para no hacer el vídeo tan largo y ahorita mismo hago otro vídeo para subirlo como segunda parte nos vemos a la próxima que tenga un excelente día no se estresen